Música Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez Ya no se dé falta un GPS Pensé de memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a que mate La tengo haciendo yo gay pilates Ey, traje pa' fumar Sí, sí quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare, nos pide que pare Cuando la cama te maté Alcool y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina No hicieron nada como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellackear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellackear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google Map Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay Pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista, te avisa el rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina mi Selena Como se menea, condena, brinca morena Quiero que la de hecho entrena Estoy pa' ti, pide el amor Lo que te tira no está en na', no está en na' Y hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellackear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel ¡Suscríbete al canal! Baby, I know Baby, I know, baby, I know Baby, I know, 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 baby, I